Anunciaron la renovación total de los trenes de la línea Sarmiento. El ministro de Transporte anunció que el 5 de enero enviarán desde China las primeras formaciones de cero kilómetro que tendrán un sistema de comunicación entre el motorman y los pasajeros. Florencio Randazzo informó que habrá 25 nuevos trenes de 9 coches cada uno. Cuentan con aire acondicionado, cámaras de seguridad y frenos automáticos. Las formaciones estarán en pleno funcionamiento a mediados del próximo año. Como le señalaba recién, son 25 formaciones de 9 coches cada uno. Hoy, para que tengamos idea, operan 12 formaciones. Así que no solamente vamos a reemplazar las actuales 12 formaciones, sino que vamos a duplicar la capacidad de transporte que tiene el Sarmiento.